El legislador José María Canelada presentó algunas propuestas respecto al dengue en la provincia. Una de las propuestas que he presentado esta mañana, en realidad ya tiene tiempo en la legislatura, ustedes la conocen y tiene que ver con la necesidad de que el ministro venga a esta legislatura. Es fundamental que dé explicaciones, primero porque los tucumanos todos tienen derecho a saber qué está haciendo el ministerio, cuál es la situación. La segunda cuestión tiene que ver con dos proyectos que están orientados a garantizar la provisión gratuita de repelentes. Dos proyectos en este sentido, porque uno está orientado a las obras sociales, a garantizar la provisión a través de este ámbito. Y por otro lado, también estamos buscando a través de otro proyecto que sea el Estado el que de manera gratuita garantice el acceso a los repelentes a través de la distribución en las escuelas, en las oficinas de la administración pública. Hay un tercer proyecto que yo creo que es el más importante con la mirada puesta al mediano y a largo plazo, que es una ley integral de prevención del dengue. Esta ley lo que tiene es un abordaje integral que apunta a campañas de concientización de información permanente.